Cerramos bastante este último tiempo, específicamente 15.115 dólares cerrados. Entrevista oficial con el Octi, que el Octi la jugó de callado y apareció con tremendas victorias. Así que si querés darnos contexto de, bueno, qué negocio tenés, en qué nicho estás, qué oferta vendés, un poquito de ahí de la historia. Bueno, yo ayudo con la agencia de infoproductores, mentores y coaches que lleguen hacia más clientes y puedan, por ende, aumentar su facturación. Le implementamos un embudo, lo ayudamos también con, básicamente también va la parte de consultoría en la oferta, donde tienen una llamada semanal conmigo para ver cómo vienen, para revisar cosas específicas, pero básicamente le ayudamos en el contenido a que consigan inbound y le incorporamos un sistema de adquisición de clientes para que puedan convertir a esas personas que llegan. Bien, tremendo. ¿Y cuando entraste, en qué situación estabas? Así tenemos contexto. Perfecto. Y yo empecé, básicamente te conocí a vos desde el año pasado por el tema de los TikTok y tal. Ah, mirá. Empecé como editor, empecé haciendo plata por ahí como freelancer. Claro, freelancer vendiendo reels. Sí, sí, básicamente. 200, 200 dólares, ponía el que cobraba, 300. Hasta que llegué a juntar el ticket para entrar al CDN, en marzo creo que entré, mayo, mayo, perdón, mayo. Creo que junté ahí la plata y entré de una y ahí empezamos a, básicamente me cambió todo, me cambió todo. Venía como freelancer a crear una agencia y ahí... Pero vos quisiste, o sea, empezaste vendiendo, no sé, contenido y todo eso, armando como una agencia de contenido. Claro. Y mutaste para este nicho. Sí, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí básicamente con los coach me ayudaron muchísimo con el tema de adquirir clientes y de cerrar las ventas también porque venía yo de la nada cerrando ahí lo que podía por poco plata a empezar a cerrar mil, dos mil. ¿Cuál fue el primer big, cierre, el primer cierre grande? El primer cierre grande, yo venía cerrando de 200, 300, fue el de 600, escale ahí. Después el otro fue 900 que me pagaron, pero cerré 3200 en realidad. Fue la primera cuota que me pagaron de 900 para empezar. Claro, pero ahí ya estabas cobrando un buen ticket. Sí, 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 sí. Ahí, bueno, creé una oferta buena. Fue todo diferente, básicamente. Ya no era lo mismo que vender reels, por ejemplo. Claro. ¿Toda tu adquisición de clientes es prospección en frío? Sí, todo en frío, todo en frío. ¿Y cómo te estás yendo con eso? Y bien, ahora estamos optimizando mucho más el tema de adquisición. Ya tengo gente que se encarga de la agencia, tenemos setter, tengo personas que, bueno, el setter manager que me maneja todos los setters. Ah, ya tenés todo el ejército optimizado. Sí, sí, sí. Ahora estamos creciendo. Cerramos bastante este último tiempo. Venía, como te decía, de cerrar re poco. Y en agosto logré cerrar 6.000. Y ahora está lo que va de la agencia de que entré. Específicamente 15.115 dólares cerrados. Desde que entraste al programa. Claro. ¿Qué es eso? Exacto. Tremendo. Todo con prospección en frío. Todo prospectando en frío. ¿Vos no hacés contenido? No, 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 no. O sea, perfil optimizado, pero normal, digamos. Sí, sí, sí. Perfil optimizado y algunos setter ahí que le meten, me consiguen llamadas y se cierra. ¿Tienen buen flujo de llamadas? Semanalmente. Antes no, antes no tenía. Por ejemplo, en agosto todo venía flojo y cerré la mayoría de llamadas que tuve, las pude cerrar. Y ahora sí están cayendo más. Básicamente una por día mínimamente tengo. Con el tema este del cambio que hicimos con los setter, la estructura. Ah, pudieron armar una buena estructura de prospección. Claro, claro, claro. Ahora sí cambió la cosa. Ahora está todo profesionalizado. Sí, sí, totalmente. Y la oferta esta para coaches, infoproductores, ¿cuándo la armaste? Esta la armé hace unos meses, cuando entré al programa. Y la fui retocando, ¿viste? Por ahí era metiéndole cosas, le metí la consultoría, más meses. Ahora tengo pensado armar una de 5.000 y ahí vamos. Pero todo el tiempo la voy retocando, metiéndole cosas. Sí, la oferta de 5.000 juega, ya ahí hay un par de wins. Sí, sí, ya vi ahí. Eso motiva. Y después en términos de, bueno, de, no sé, del programa que fue lo que más te gustó, en el chat 1 a 1, o clases de qué en particular, qué fue lo que más te sirvió. Conectarte con AUS, para prospección, o... Sí, el tema de adquisición de clientes me sirvió muchísimo, porque no tenía nada de idea. Ahí mejoré muchísimo y también lo que mejoré mucho fue en el tema del cierre de 20 con AUS. Eso me cambió muchísimo, hago cracks total. Y después cosas específicas también, que por ahí, por ejemplo, llamadas con Bobo y con Mati, ya con escucharlos hablar, me resuelven muchas dudas y no hace falta ni preguntar cosas específicas. Ah, pero son mucho de conectarte ahí a escuchar. Sí, sí, yo me conecto a escuchar y por ahí no me gusta preguntar por preguntar, si no tengo algo específico, lo pregunto, o lo pregunto al coach del área que es, o lo mando en el chat privado y al toque me responden, así. Eso fue lo mejor, básicamente. Y después también, el tema de la school. Buscás algo que necesitas específico, o lo buscás ahí y lo tenés. Eso está bueno, le estamos dando mucha pelota a la school. Va quedando muy buena. Y ahora actualmente, ¿cuántos clientes tenés? Ahora más de cinco, creo. Hay algunos que por ahí tengo, pero todavía no empezamos. Pero creo que sí, no me acuerdo bien el número exacto, pero sí. ¿Y son varios o no en el equipo? Sí, metí uno de operaciones, que ahora me está creando un montón de eso, un piece. Ya me resuelven ahí varias cosas. Después, el que me maneja todo el tema del equipo, los éthers, los editores, los copywriters. Y bueno, ahora se está formando mucho más sólido todo. Y ahora queda escalar a más. No, tremendo. ¿Cuántos años tenés? Yo 18, 18. Mirá, ¿y qué se siente tener ahí el equipo? Ahora tenés un negocio serio, tenés equipo, tenés... Sí, o sea, está muy bien. Es una estallada, ¿no? Sí, porque además de tener un negocio y tal, y yo generar ingresos, también le doy oportunidades a otros pibes. Tengo un setter de 14 años que, no sé, va ganando en comisiones como 500 dólares y es re loco estar dándole trabajo a otras personas. Incluso acá yo vivo en un pueblito de 3.000, 4.000 habitantes. ¿En serio? ¿De qué pueblo es? De un pueblito de Entre Ríos, chiquitito. Mirá, tremendo. Y por ahí me frenan en la calle y me dicen, mirá, mi mamá se maneja bien con la computadora, si necesitas a alguien que te ayude. Mirá, 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 tremendo. Sí, por ahí también a mis amigos los metí siendo setter. Pero me gusta por ahí eso de poder ayudarle y darle una oportunidad a otras personas que nunca lo pensé. No, claro, una locura. ¿Y con los clientes, con la entrega de servicio y eso? ¿Te costó? ¿Lo llevas bien? Lo llevo bien, ya tengo casos de éxito, de eso incluso ahora me estoy apalacando bastante. Y siempre buscamos mejorar ahí el tema de la oferta y todo eso para que también ellos tengan resultados y puedan mejorar su negocio. ¿Y proyección a largo plazo? Y ahora lo que proyecto es seguir escalándola, 20, 30, ahí vamos por eso. Pero después, más adelante, ahora tengo pensado irme el año que viene a Buenos Aires, no sé si también a otro país, estamos viendo, a ver qué nos depara. Bien, bien, me gusta. Pero sí, escalar ahora lo que es la agencia y después se va a ir viendo, pero ahora el foco está en eso. ¿Harías una marca personal o algo así? ¿O seguiría full prospección en frío? Y por ahora sería full prospección, pero por ahí capaz que sí, para el año que viene, ya cuando esté todo más automatizado, mejor, que no me resuelva de estar conectando por acá, por acá. Pero bien, sí, 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 esa es la idea. Claro, ahora estás en una etapa de mucho laburo, me imagino. Claro, claro. Con todos los clientes es un desmadre, es un quilombo. Sí, pero bueno, se va resolviendo. Está bueno, vas aprendiendo, vas resolviendo, vas contratando, delegando, apagando incendios, es lo lógico de una agencia, tremendo. ¿Cómo ves cuando entraste? ¿Vos lo veías como algo fácil? Yo pensé que era más fácil, dije, bueno, el primer mes 10k de una. Claro, claro. Eso quería preguntar. ¿Qué perspectiva tenés ahora sobre el largo plazo? Que es algo que con Mati hablamos todo el tiempo. Y yo ahora, antes, viste, siempre que estás broke por ahí, perseguí la plata, querés ganar más, pero ahora lo veo más como un estilo de vida. Ahora, qué sé yo, ya no es que me genera tanto las cosas materiales por ahí, una vez que ya tenés para comprarte una compu, ropa, lo que sea, como que no te llena tanto. Ahora busco como crecer más a nivel mental, personal, y convertirme en una persona que por ahí pueda generar tal monto o X. Y ver también el negocio de acá a cinco años, no sé. Claro, exacto. Ya no es lo mismo que antes, básicamente. Y sobre todo vos que arrancaste siendo editor de video, que es vender todos los días lo más que puedas, viste. Claro, sí, sí, sí. Estás mandando mensajes de acá para allá. No, sí, total. Pero fue un cambio. Lo que más me cambió, básicamente, en este último tiempo fue la cabeza. La cabeza. Sí, tener otro pensamiento, otra proyección. Ya buscar consolidar todo para más adelante. Sí, fue todo eso. ¿Y eso se lo transmitís al equipo? Sí, sí. ¿Cómo esa cultura? Porque, a ver, si bien tenemos clientes que son más grandes, capaz tienen 30 años y vos tenés 18. Sí. Es lo que es bastante impactante. Sí, sí. Por ahí no entienden mucho, porque, viste, son personas grandes, por ahí mis viejos y qué sé yo. No entienden mucho. Ya les expliqué, ya entienden un poco la movida. Pero, por suerte, siempre me bancaron del principio. No es que me obligaron por ahí a estudiar o algo que por ahí a otros amigos o compañeros le ha pasado. Y están súper contentos ahora. Ya tengo para pagarme mis cosas. Comprarme ahora, me voy a comprar una Mac y así. Básicamente. Tremendo. Sí, sí, sí. Y también ayudarlo por ahí. Y desde que arrancaste en este mundo, ¿hasta ahora cuánto tiempo pasó? Desde que arrancaste en el mundo digital. En diciembre arranqué. En diciembre. ¿En diciembre? El año pasado. Sí. Terminé la escuela, básicamente, y me metí. Me metí, me metí. O sea, no sé, vamos 10 meses casi. Claro, poné 10 meses. Sí, sí, sí. O sea, vos igual relativamente rápido avanzaste. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, básicamente, sí. Yo por ahí al principio dije, veía videos por ahí que facturan un montón, dije, uh, bueno, me meto ahí, hago en un mes 10 cada y ya me voy a la mierda. O sea, no, no. Esa es simple, pero no es fácil. Tenés que poner el trabajo detrás. Y pasa que capaz de afuera ves las victorias y todo eso y decís, bueno, listo, ya está. Pero después te metés y capaz te metés en las llamadas con los mismos que tienen las victorias y ves que están laburando todo el día. Sí, 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 tal cual. Y ahí tenés como más perspectiva. Decís, ah, bueno, no, no es tan fácil. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero ves un poco más de cerca. Totalmente. Bueno, tremendo. Alto entrevista, alto progreso. Tienes el laburo y llegaste muy lejos, boludo.